Y bueno, estamos en temporada de huracanes y por supuesto hay que seguir las indicaciones de protección civil porque eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, literal. Estar informados puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Estar informados y tomar las precauciones debidas, pero para hacer eso hay que estar informados. Sobre todo en las costas mexicanas, la costa del Golfo, la costa del Pacífico, donde las inundaciones y afectaciones cada vez son mayores por el fenómeno del niño. Son las imágenes de un automovilista que hizo lo que no recomiendan hacer, intentar ganarle a la corriente de agua. Estamos en temporada de ciclones tropicales y videos como estos circulan con mayor frecuencia. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un huracán a su paso en tierra puede dejar más de 150 milímetros de lluvia suficientes para provocar inundaciones, deslizamientos y derrumbes. También producir vientos con velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. En los últimos años, varios de los fallecimientos han ocurrido porque la gente trata de cruzar un río o una calle que se convierte en río o porque se quieren trasladar a un refugio, pero lo hicieron tarde, ya cuando ya está encima el ciclón. De acuerdo con especialistas, las inundaciones suceden prácticamente todos los años. Durante las temporadas de lluvia en México, más del 50% de los 2,475 municipios han sido afectados por este fenómeno por lo menos una vez en los últimos 20 años. Más del 60% de las inundaciones en ciudades de México se presentan en las regiones costeras del Golfo de México y del Pacífico Mexicano. El otro 40% restante está asociado a las zonas metropolitanas. Hay que estar muy atentos, que se identifiquen los lugares en los cuales se va a resguardar o qué acciones se deben tomar. Ante estos fenómenos naturales, es importante seguir las recomendaciones de protección civil. Antes de un huracán, reparar techos, ventanas y paredes, ubicar albergues cercanos, también tener botiquín de primeros auxilios y los documentos importantes protegidos. Para esta temporada se esperan en el Pacífico de 15 a 18 ciclones tropicales. De ellos, de 3 a 4 son huracanes categoría 3, 4 y 5. Para el Atlántico, de 20 a 23 ciclones. De 4 a 5 huracanes categoría 3, 4 y 5. Antonio Anistro, Heraldo Miria Cruz. Este año va a ser particularmente importante estar informados y tomar las precauciones debidas, porque la temporada de huracanes apenas está comenzando y ya vimos dos fenómenos importantes. Alberto y ahora Beryl, que son, en el caso de Beryl, un huracán que de manera muy rápida y muy temprana en el año se convirtió en categoría 4, categoría 5 por momentos, y que eso indica que será una temporada de huracanes especialmente intensa. Así que hay que tener precauciones. Gracias. 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 Gracias.